A solo cuatro días de las primarias republicanas en Iowa, las últimas encuestas muestran al expresidente Donald Trump con una delantera superior a los 30 puntos respecto a los otros candidatos. Una ventaja que el último debate republicano en Iowa, donde se enfrentaron sin cuartel Nicky Haley y Ron DeSantis, no parece haber menoscabado, según analistas políticos. Ron DeSantis y Nicky Haley saben que se les está acabando el tiempo para cambiar la trayectoria de esta carrera y, como resultado, realmente se atacaron mutuamente. Esto realmente se trata de Iowa. Ambas personas necesitan tener un buen desempeño en Iowa para tener alguna oportunidad en New Hampshire y más allá. Un debate este miércoles que vio a Haley y DeSantis acusarse mutuamente de ser mentirosos y malos gobernadores, sin casi atacar al expresidente, su verdadero rival. Trump ni se presentó al debate y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, lugar donde aseguró que, de ganar, no será un dictador ni buscará venganza. No voy a tener tiempo para represalias. Vamos a hacer que este país vuelva a ser exitoso. No voy a tener tiempo para retribuciones. Y recuerde que nuestra retribución final es el éxito. Un factor que podría influenciar las primarias es el retiro de Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, que podría convencer a muchos de sus partidarios a apoyar ahora a Nicky Haley, sobre todo en New Hampshire. Sin embargo, en un micrófono abierto antes de anunciar su retiro, Christie criticó duramente a Haley. La van a aniquilar y ustedes y yo lo sabemos. Ella no está a la altura de esto. Hasta ahora, Christie no ofreció su respaldo a ningún otro candidato republicano. Jacopo Luzzi, Voz de América.